En el pequeño repaso, ¿verdad, chicos? Pregunto, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda? Ya están estudiando, ¿verdad, chicos? Porque ya la otra semana les toca examen esto. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? No, pero. ¿No? ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Segurritos? Ok. Ok, ok. Entonces, ¿qué duda, Justin? No, pero ya no. ¿Me puso ahí que sí? Ah, no, porque usted habló y yo le dije que sí. Ok, entonces, vamos a seguir repasando, chicos. Vamos a abrir acá y vamos a abrir Excel. Sí, chicos, y recordemos, por favor, que, bueno, aparte de las funciones básicas, ¿verdad? Que vimos, no, 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 no las vimos todas, ¿verdad? Pero sí vimos la gran mayoría, pero sí vimos la gran mayoría, los chicos, también vimos lo de colocar una pequeña gráfica, ¿verdad? Recordemos de que, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de nosotros, creo que utilizamos dos datos, creo que utilizamos la edad y el peso, ¿verdad? Pero igual podríamos utilizar otros datos, ¿verdad? Por ejemplo, la estatura, podría ser una y el otro podría ser, ¿qué? Podría ser, vamos a ver, podríamos usar la misma edad, ¿verdad, chicos? Pero, ok, vamos a poner ahí un par de nombres, Sara, este, más aquí, Luis, Carlos y Julio, por ejemplo, ¿verdad, chicos? Y pongámosle la estatura y unido 1.85, pongámoslo en centímetros, 185 centímetros. Entonces, Sarita debe medir como 1.40, digo yo, no, Luis, tal vez 1.30, Carlos, inventémoslo, que mide 1.45, y Julio mide 1.28, por ejemplo, ¿verdad? Marlon tiene 39, Sarita tiene 9, no me acuerdo si esa es tu edad, Sarita, pero digamos que sí, ok, no, tú tienes más. Luis tiene 9, pongámosle en, Carlos tiene 7, y Julio tiene 12, por ejemplo, ¿verdad, chicos? Y recordemos que a cada una de esas tablitas, ¿verdad? Pues, yo le puedo crear una, le puedo crear una, ¿cómo se llama esto? Le puedo crear una, una gráfica, ¿verdad, chicos? Igual, sus tablitas, ustedes ya saben cómo hacerlas. Esto que yo estoy haciendo, pues, solo es, para que se vea bonito, ¿verdad? Pero, no, no, no siempre es necesario, ¿verdad? Pero si ustedes quisieran ahí ponerle esto de acá, ya sabemos que vamos acá a insertar, ¿verdad, chicos? Vamos aquí a insertar y aquí encontramos nosotros el montón de gráficos, ¿verdad? Podemos, ¿cómo se llama esto? Podemos ir eligiendo qué tipo de gráfico queremos, ¿verdad? Este, podemos venir y marcamos esto, ¿verdad, chicos? Marcamos los datos, podemos elegir alguno de estos que están por acá, ¿verdad? Los que tienen listas desplegables, pues, podemos utilizar listas desplegables, los que no, pues, no, y también tenemos esta partecita de acá, ¿verdad? Podemos darle clic acá, ¿verdad, chicos? Este, y poder, poder realizarlo, ¿verdad? Recordemos, ustedes vienen acá, en estos, de las columnas que hicimos, ¿verdad? Tienen, casi todos tienen listas desplegables, miren, para eso sirven también las listas desplegables, que ya vimos también casi de último, pero si venimos acá, ¿verdad? Y le damos acá, podemos elegir alguna de estas, miren, en tres, en tres dimensiones, ¿verdad? Unas adelante, otras atrás, miren, por ejemplo, esta es una adelante y una de atrás, esta es con una sola barra, pero con dos colores, ¿verdad? A mí, igual, lo que me gusta son estas de acá, porque sacan las dos barritas, las dos barritas a la par, ¿verdad, chicos? Entonces, si yo le doy, por ejemplo, acá, pues, ustedes pueden ver, ay, perdón, no vi el título del gráfico, pero bueno, ok. Vemos acá, jalamos todo, y me aparecen acá los datos, ¿verdad? Miren, en azul me aparecen, ¿cómo se llama esto? La estatura, y aquí en este color me aparece la edad. ¿Por qué no me aparecen los nombres? Porque solo elegí los datos, miren. Podemos borrar esto, ¿verdad, chicos? Podemos borrar la gráfica, y podemos bien seleccionar todo, ¿verdad? Para que me la estructure bien. Ya sabemos que venimos acá a insertar. En cualquiera de estas podemos elegir varias, pero en este caso fue la de columnas, ¿verdad? Miren, le damos acá, y ahora, pues, si me lo saco bien. Miren, aquí ya sabemos que en azul está la estatura, y aquí en anaranjado está lo que es la edad, ¿verdad? Entonces, me salen las dos barritas aquí a la par, ¿verdad, chicos? Igual ustedes pueden ingresar acá y modificarle, por ejemplo, el título de gráfico, ¿verdad? Podemos venir acá y cambiarle. Estadísticas, por ejemplo, estadísticas primaria, por ejemplo. Entonces, podemos irle cambiando algunas cositas, miren. Por ejemplo, si quisiéramos otros rellenos, ¿verdad? Podemos ponerle otros telores y demás, ¿verdad? Pero aquí con esto yo ya tengo creada lo que es mi tablita, ¿verdad, chicos? Entonces, no es tan difícil, ¿verdad? Era bastante sencillo, solo creamos nuestra tabla con datos. Y entonces, yo aquí en el menú insertar, pues, yo encuentro los gráficos y yo puedo ir eligiendo cada uno de ellos. Igual, ¿verdad, chicos? Si nosotros quisiéramos eliminarla, pues, la eliminamos. Y si quisiéramos hacer otro tipo de gráficos, pues, lo mismo. Miren, aquí está la otra que más se usa, la de Pai, miren. Podemos tener ahí, miren, amigos, gráficos en tres dimensiones, gráficos en tres dimensiones. Miren, por ejemplo, en esta circular de tres, pues, no se ve tan bien como la de las parritas, ¿verdad? Miren, y de todos modos, aquí tenemos también para elegir. Chicos, solo, porfa, estos micrófonos. ¿Micrófonos? Ya, se ve, te sube. Por favor. ¿Quién tiene ahí activados? Ok. ¿Quién tiene activados su micrófono, chicos? ¿Quién tiene activados su micrófono? Por favor, chicos. Están escuchando sus conversaciones, por favor. Ahí estamos. Ok. Entonces, igual, miren, en la de circular, ¿verdad? Igual podemos cambiarle hasta de color. Miren, se mira color negro, ¿verdad? Y me saca valores así. Pero en este caso creo que se mira mejor la de... Dígame. No está compartiendo pantalla. Ah, maldita que quise ver quién... ¿Quién tenía encendido su... Aquí estamos. Entonces, igual acá, miren, siempre me aparecen otras opciones de qué colores o cómo las quiero ver, ¿verdad? Lo mismo pasaba con la de... Con la de barritas, ¿verdad, chicos? Que ahí me aparecen qué... Cuáles son los que... Como yo lo quiero ver. ¿Ok? Entonces, aquí estamos. ¿Cómo podemos... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo podemos poner estas grafiquitas, chicos? Entonces, pregunto. ¿Hay alguna duda con esto? No, profesor. No, profesor. ¿Nadie tiene dudas con cómo poner gráficos? Profesor, profesor. ¿Siguritos? Ok. Bueno. Entonces, vamos a continuar. ¿Verdad, chicos? Voy a sacar acá. Y vamos a seguir viendo funciones que vimos, ¿verdad, chicos? Ok. Otra cosa que vimos acá, pues, fueron las... ¿Se acuerdan? Fueron las funciones... ¿Cómo se llama esto? Promedio. Vimos cómo se sacaba el promedio, así normalmente, pasito, pasito. Y lo vimos con la función, ¿verdad? Nos dimos cuenta. O sea, la idea de ver cómo se hacía paso a paso era que ustedes vieran pues que hacerlo así era un procedimiento un poquito largo, ¿verdad? Mientras que si yo utilizaba lo que eran las... ¿Cómo se llama esto? Lo que eran las... La función, pues, a mí se me facilitaba, ¿sí? Era más sencillo realizar. Entonces, vamos a ver nuevamente cómo se hace la función promedio, ¿verdad? Igual, siempre viendo matemáticamente cómo se hace, ¿verdad, chicos? Recordemos de que si yo vengo y matemáticamente lo que se hace es que, por ejemplo, si me dan siete cantidades, ¿verdad? Por ejemplo, ocho más seis, cinco. Es muy más. Me salió muy feo. Más tres. Más dos. Vamos a ver cuántas cantidades yo doy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si hubiera más diez. Tres, seis, más quince, siete. Entonces, igual, lo que se hace es que estas cantidades... Esto sin el más, ¿verdad? Perdón. Ya estaba yo empezando a hacer las cosas y ni siquiera... Ok. Si a mí me dan, por ejemplo, estas siete cantidades, pues el promedio lo que hace es sumarlas, sumarlas siete, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sale diez más ocho, dieciocho, más seis, veinticuatro, más cinco, veintinueve, más tres, treinta y dos, más dos, treinta y cuatro, y más quince serían cincuenta y nueve, ¿verdad? Entonces, yo tendría una sumatoria de cincuenta y nueve, y a ese cincuenta y nueve tendría que dividirlo dentro de la cantidad de datos que yo sumé, que en este caso serían siete. Entonces, cincuenta y nueve dividido siete, pues más o menos sería ocho punto y algo, ¿verdad? Ocho punto no sé cuánto, ¿verdad? Pero no sé ahorita, no tengo calculadora en la máquina. Entonces, eso es el promedio, ¿verdad? La diferencia es que si yo tuviera que hacer todo ese procedimiento paso a paso, me tardaría bastante, ¿verdad, chicos? De hecho, ustedes creo que hubo una tareita donde yo les pedí a ustedes que, ¿cómo se llama esto? Que hicieran ambas cosas y entonces tuvieron que haberse dado cuenta que a la hora de utilizar la función, pues es mucho más sencillo que utilizar la fórmula normal, ¿verdad? O sea, utilizar los datos normales es mucho más difícil, ¿ok? Entonces, lo vamos a hacer, vamos a venir por acá, ¿verdad? Y vamos a hacerlo en Excel, ¿ok? Entonces, por ejemplo, no le vamos a dar que son notas del colegio ni nada por el estilo, pero vamos a poner ahí un par de notas. Por ejemplo, veinticinco, cincuenta. Aquí no se va a perder y ganar, solo queremos verlo del promedio, ¿verdad? Setenta y ocho, noventa y siete, vamos a ver, sesenta y nueve, ochenta y ocho. Vamos a ver ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y vamos a poner una más de cinco. Por ejemplo, siete, así como lo hicimos acá en el, ¿cómo se llama esto? En, en papel, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos la suma y tenemos el promedio, ¿ok? Si nosotros lo hiciéramos a piecito, ¿verdad, chicos? A piecito, de hecho, hay otra forma de hacerlo, ¿verdad? También de repente aquí lo vamos a hacer para que ustedes vean. O sea, se puede hacer de un solo el promedio, sin necesidad de, ¿cómo se llama esto? De utilizar una suma y aquí vamos a tener otro promedio, que es el que vamos a utilizar con la función. Para que vean ustedes todas las posibilidades, pero siempre, ¿verdad, chicos? Lo más fácil son utilizar las funciones. Entonces, aquí en la suma, pues podemos utilizar la función suma, ¿verdad, chicos? Tenemos la suma, podemos venir y podemos tomar estos siete datos, ¿verdad? Y sumarlos, que en total me salieron 507. Y para sacar ese promedio, ¿qué tengo que hacer? Es muy sencillo. Tengo que venir y agarrar la suma. Ya tengo que venir y ponerle igual. Agarro la suma. O sea, agarro la G31, que es la celda, era lo que hablamos. Miren, G31 es donde está la sumatoria. Y lo voy a dividir dentro de ¿cuánto? Dentro de las siete cantidades que yo sumé. Entonces, le pongo dividido siete. Le doy Enter. Y el promedio sería de 72.4285714, ¿ok? Entonces, esa es una forma de hacer el promedio. Solo que esto es utilizando un poquito más las, no las funciones, sino utilizando más paso a paso, ¿verdad, chicos? Entonces, igual, si yo no quisiera hacer la suma por separado y la división por separado, se puede hacer junta de una vez, miren. Si yo le doy igual y abro un paréntesis, y dentro de ese paréntesis hago la sumatoria, miren. Agarro esta, me pongo más esta de acá, más esta de acá, más esta de acá, más esta de acá, cierro el paréntesis. Y de una vez, todo lo que está en ese paréntesis, de una vez lo divido dentro de la cantidad de datos que sumé. En este caso ya sabemos que vuelve a ser siete, ¿verdad, chicos? Le pongo siete y le doy y me sale el mismo promedio. Miren, otra forma de hacer el promedio. Pero, ¿verdad? Si ya se dieron cuenta, ambos son un poquito largos, no son muy recomendables. Principalmente ustedes que todavía están chiquitos, ¿verdad, chicos? Todavía están ustedes peques. Entonces, ¿cómo se llama esto? Lo ideal es que ustedes puedan utilizar las funciones, ¿verdad? Para que no se les dificulte y sea bastante, ¿cómo se llama esto? Bastante sencillo, ¿verdad, chicos? Ahora sí, entonces vamos a utilizar lo que es la función promedio. La función promedio, ¿verdad, chicos? Es muy sencilla. Yo simplemente vengo, le doy igual, escribo promedio, o por lo menos lo más cercano. Por ejemplo, escribí solo promedio y me aparecen varias funciones promedio. Lo que pasa es que en Excel hay varias formas de hacer promedios o hay varias formas de ponerle ciertas condiciones a la función promedio. Pero todavía nosotros no estamos viendo esas funciones promedios. Estamos viendo la función promedio normal. ¿Cómo se llama esto? La normalita, la que no me hace otra cosa más que sacarme la función promedio, ¿verdad, chicos? Entonces, yo vengo y elijo lo que es la función promedio, ¿ok? Entonces, yo vengo, elijo promedio y lo único que me pide son los datos a los cuales pues yo le quiero sacar un promedio, ¿verdad, chicos? Entonces, yo vengo y agarro todos los datos que tienen para el promedio. Miren, solo cierro el paréntesis. No necesito hacer ninguna sumatoria, ni ninguna división, ni nada por el estilo. O sea, no necesito hacer nada más, ¿verdad? Solo le doy Enter. Miren, y me sale el mismo promedio. Eso es lo bonito y eso es lo fácil de las funciones promedio, ¿sí? ¿Vieron? Esta parte de acá y esta parte de acá, pues, fueron más largas, un poco más difíciles. Mientras que esta de acá, pues, fue bastante sencilla, ¿verdad, chicos? Utilizando la función promedio ya de Excel, pues, no hay ningún problema. ¿Ok? Pregunto, chicos, ¿hay alguna duda aquí con la función promedio? No, profesor. No, profesor. Solo recordemos, chicos, a la hora del examen, a la hora del examen, si yo les pido que saquen el promedio, no vayan a utilizar las tres formas, solo utilicen una de ellas, ¿verdad? O sea, solo utilicen la que usa el promedio, o sea, la que usa la función promedio. No vayan a hacer suma, ni vayan a dividir ni nada, porque esas son las formas más difíciles. Ya, eso solo lo hice para que ustedes vieran la diferencia entre hacerlo sin función y hacerlo con función. Si en el examen viene sacar promedio, ustedes utilizan solo la función promedio. ¿Estamos? Sí, profesor. Ok, entonces, chicos, todo claro con función promedio, ¿ok? Entonces, vamos a ver, vamos a seguir viendo qué más vimos nosotros. Vimos, vamos a ver, las funciones básicas, vimos gráficas, vimos cómo dibujar, o vimos formatos condicionales, y vimos lo que son, perdón, chicos. Perdón. Saludos. Salud, la que me falta, porque si no, no estuviera estornudando. Nada, chicos. No, gracias a Dios, estoy sanito. Ustedes también, ¿verdad, chicos? Ahorita nadie está enfermito. Ok, entonces, pues, nos faltarían ver esos dos temas, ¿verdad, chicos? Los formatos condicionales y lo que son las listas desplegables, ¿verdad? Los formatos condicionales, ¿verdad, chicos? Son bastante sencillos, no llevan mayor cosa, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos venir acá y podemos encontrarlos fácilmente, ¿por qué? Porque se encuentran en el menú que normalmente está abierto. ¿Ya se dieron cuenta de que cuando yo abro Excel o cuando yo tengo Excel, pues, el, ¿cómo se llama esto? El, el, el menú que siempre está abierto es el menú de inicio, ¿verdad, chicos? Siempre está ahí. Y ahí es donde nosotros encontramos el formato condicional. Si nos vamos un poquito para este lado, ¿verdad, chicos? Es el formato condicional, está por acá. Entonces, acá tenemos el formato condicional. Si yo le doy clic a formato condicional, pues, me aparecen varios tipos de formatos condicionales. Entonces, dijimos, ¿verdad, chicos? Que, ¿cómo se llama esto? Dijimos que aquí en formatos condicionales encontramos dos tipos de formatos condicionales. Encontramos unos que no necesitan una condición, sino que solo se colocan y de una vez empiezan a funcionar. ¿Verdad, chicos? O sea, colores o barra de datos o conjunto de íconos, pues, no necesitan ninguna condición. ¿A qué me refiero con una condición? Que, por ejemplo, me pregunte a mí, mira, ¿cuándo querés que yo ponga ese color ahí? O sea, si se cumple tal cosa, pones el color tal. Aquí no. En estos no necesitan una condición. Ustedes simplemente lo colocan y se queda ahí el formato condicional, ¿sí? Entonces, los primeros que vimos fueron esos. Vimos la barra de datos, vimos la escala de colores y vieron ustedes. Vamos a hacer nuevamente un pequeño ejemplo, ¿verdad? Con datos. Si yo pongo, por ejemplo, aquí 100, aquí 72, aquí 47, nos venimos por acá y tenemos 75, tenemos 49 y tenemos 98, por ejemplo, ¿verdad, chicos? Entonces, tengo esos pequeños datos que aquí no tienen mucha importancia porque solo son seis datos, pero mientras más datos tenga, pues, se va haciendo más fácil ver para qué me sirven los formatos condicionales, ¿verdad? Entonces, si yo los marco, me vengo aquí a formato condicional y le pongo lo de escala de colores y yo elijo cualquier escala de colores a estos, me da lo mismo, ¿verdad? Realmente me da lo mismo cuál escala elija, pero, por ejemplo, si elijo esta primera, pues, mis datos se ponen coloreados, ¿verdad? Aparte de que se ven bonitos y se ven llamativos, ¿verdad, chicos? No como los datos ahí simples, pero si se ven así, ¿cómo se llama esto? Se ven así de colores, se ven mejor. Aparte de eso, dense cuenta que los números similares se ponen de los mismos colores. Miren, por ejemplo, el 100 y el 98 están con el mismo color, miren. Por ejemplo, el 49 y el 47 están del mismo color, ¿verdad? Y el 75 y el 72 también están del mismo color. Y recordemos que como todo, todo lo que veamos en Excel, pues, definitivamente siempre, siempre tiene, ¿cómo se llama esto? Tiene un dinamismo, o sea, es dinámico. ¿Qué significa eso? Que cambia, o sea, no se mantiene estático. Porque, por ejemplo, si este 49 yo lo convierto, por ejemplo, en un 99, miren. Sí, entonces, 100, 99 y 98 se pusieron del mismo color. Y 72 y 75 también están del mismo color. Y 47 está del otro color, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos tres, pues, ya se parecen. Entonces, ya cambiaron los colores, ¿sí? Si se dan cuenta. Igual, si pongo un 48, por ejemplo, acá, también se ponen el mismo color. O sea, son dinámicos. Ustedes, sin importar cuántos cambios les hagan, los datos se van a ir modificando. ¿Ok? Estamos con ese primer formato condicional, ¿verdad, chicos? Está bastante sencillo. Este, igual, si nosotros tuviéramos otra barrita y quisiéramos ponerle otro formato condicional, ¿verdad? O sea, no este, precisamente, sino otro con barritas, por ejemplo. Vamos a ver. 75, 30, 16 y 45. No, 45 ya lo había puesto. Ok. 74. Ok. Entonces, igual, yo puedo elegir estos datos, ¿verdad, chicos? Y ponerle otro formato condicional que no tenga, que no tenga, ¿cómo se llama esto? Que no tenga condiciones, como, por ejemplo, el de barra de datos. Si se dan cuenta, se me había olvidado, también aquí en escala de colores se ve, miren. Están los degradados, ¿verdad? Y están los sólidos. Igual pasa acá, miren, relleno degradado y relleno sólido. ¿A qué se refiere con relleno degradado y relleno sólido? Pues, simple y sencillamente que son colores mezclados. Los rellenos degradados, por lo regular, son el color con un color blanco. Entonces, salen así, como que no al 100%. Por ejemplo, miren este azul, se ve así azul degradado. Mientras que si le pongo este azul, está azul relleno sólido. Está totalmente azul. Si ustedes deciden cuáles les gustan más, no hay ningún problema, ¿verdad? Es a su elección, es su predilección la que está. Uy, miren, como no elegí ninguno, pues se me quitó ahí el formato condicional. Barra de datos, a mí me gustan los degradados, ¿verdad? Entonces, elijo cualquiera de estos, miren. Por ejemplo, este color fusia, ¿verdad? Y si ustedes pueden ver, pues cada uno de los datos se les puso una pequeña barrita. Sin necesidad de ponerle un gráfico, ¿verdad? Entonces, se ve interesante, ¿verdad? O sea, se ve llamativo esta situación de que ustedes puedan tener barritas ahí en cada uno de los datos, miren. Y degradado, porque ustedes se dan cuenta que tiene un poquito más blanco acá y otro poquito más fuertecito de este color, ¿verdad? Entonces, espero ustedes decir si relleno degradado o relleno sólido, ¿verdad? Ahora, ok, esos serían los primeros, ¿verdad, chicos? Probamos, probamos el otro, vamos a ver qué pasaría. El otro creo que yo nunca lo he probado, pero miremos. 20, 55, 79 y 90. Ok, vamos a ver. Carlos, y si yo vengo aquí a formato condicional y le pongo conjunto de íconos, direcciones, miren, o estos de acá, o estos semáforos de acá, miren. Y se ponen así de estos, de estos, se ponen de estas formas, miren, o de estas, de este tipo de flechitas. Miren también, si ustedes quisieran ponerle así formitas de diferentes colores, miren. Y al igual que los otros, pues también se parecen mucho, miren, porque por ejemplo el 79 y el 94, que son muy similares, se le pusieron bolitas ahí del mismo color, igual el 20, el 15 y el 30, pues como son bastante similares, se les puso esa bolita de ese otro color, pero igual ustedes pueden elegir la forma que ustedes quieran, ¿ok? Y estos tres formatos condicionales, pues definitivamente no necesitan que ustedes le pongan una condición o le escriban algo, simple y sencillamente con escribirlo, simple y sencillamente con colocarlo, pues ya estamos ahí utilizando algún tipo de formato condicional, ¿ok? Nos faltaría ver la otra mitad, ya los formatos que sí hay que ponerle una condición, que sí necesitan ustedes decirle, ok, si te pones de este color hasta que pase tal y tal y tal cosa. ¿Verdad, chicos? Ok, jóvenes, ¿alguna duda con esto? No, pero ¿no? ¿Todo bien? Ok, o sea que ya están ustedes listos. Es más, una vez y después ahorita la evaluación. No son mentiras, chicos.